Hoy le pido a mis sueños, de que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de engorderte la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Hoy le pido a tu arte, de la guarda, de compartir, que me dé valor y no te voy a matar, para ganar. Hoy le pido a tu arte, de la guarda, de la guarda, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda, de la guarda, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda, de la guarda. Y aunque entiendo que tú, serás siempre ese sueño que quizás, para que me atentan en un nuevo cuerpo. Hoy le pido a tu arte, de la guarda, de la guarda, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Hoy le pido a mis sueños, de la guarda. Esas palmas al cielo de ayer Es que yo quiero ser el rey Tu camino a tu cumpleaños Quiero que seas mi reseñista Y aunque me hagas daño Quiero ser tu rellava Tus principios y tus finales Quiero ser el mar Y aunque puedas hablar con tus manos Quiero que seas mi reseñista Y aunque me hagas daño Mis saltanillas Y media luna de miel Ni dos ni otra maravilla En la llena de mi salón Con la crema y regros botones Quiero que lleves tu fada Y también tus patroones Arriba Tu astronauta El primero que te ofreceré tu luna Y abandono la tierra de locura Buena pinta que humida De color De pasión De sabor De pasión Y de jura Es el borde que le denuncia Y de locura Sin que Extran Madam La exhausta Laagesse La scolio Que le denuncia La escuchate La escuchate Gracias.